Un banco, un gran robo, cuatro acusados de complicidad. Nosotros no podemos ser reines de nadie porque somos demasiado jóvenes, bellos y aplaudidos para que nos agarren. ¡Al suelo! ¿Cúmplice nosotros? ¿Pero y de quién? ¡Ay, Dios mío! ¡Pesupendieron! Una película de Roberto Ángel Salcedo. La cuestión es que ustedes estaban aquí anoche mientras estaba llevando a cabo el robo. Nosotros somos guatos ratraos, pero no somos capaces de ensuciarnos la mano con esos trapitos de besos. ¿Usted le llama trapo a 150 millones? ¿150 millones de pesos? ¡Pero fue al diablo que se le metió a esta gente! Una super comedia de acción para toda la familia. Un robo de noche en un banco, eso no es usual. Esto aquí huele mal. Si aquí algo huele mal, revise si usted, yo me baño más de tres veces al día, me pongo crema y me unto a Baby Oil. ¿Ok? Una película donde las cosas no son como parecen y no parecen como son. Fausto Mata. Le estoy dando para allá, pero tú sabes la chatarra que yo ando. Es un Ford con motor de Chevrolet y el mofle de Honda Civic. Anthony Ríos. Dale, pringamosa. Entra, pringamosa. Dale. ¿Y quién le va? No, fantástico. Ese es mi caballo. Manolo Osuna. Es demasiado temprano y yo no he puesto el arroz. ¿O es que no se piensa comer en esta casa? Dime. Carlos Sánchez. No. ¿No qué? No me coge la llamada, me sale la máquina. Vamos de robo. Este cuerpo a tropicar va para el salón. Desde el 16 de enero de 2014. Mi amor. Amor. Mi amortiguador. Trata de moverte menos, ¿eh? Solo en cines. Vamos de robo.